hola hola amigos amigas como están yo soy a xl el humilde este vídeo el día de hoy lo traemos junto a mamey tor que lo tenemos ahí con la gente como están y el día de hoy vamos a hacer un reto de fuerza para saber quién levanta este tronco a ver quién levanta este tronco más alto puede empezar yo a ver quién está más mamado si el que va al gimnasio o yo que sólo me dedico a dormir comer cagar trabajar tinear y todo lo que terminen así que nos fuimos para que empezamos a la cuesta de 3 1 2 3 más otro intento no no me voy a quitar la camisa pues ya me voy a quitar la camisa pues no qué pedo pues Ahora tenemos Mameitor en la casa, papá. Vamos a ver, nos va a saludar al público, Mameitor. Hola, gente. Con las dos manos, loco. Estamos en prueba de fuerza. Ey, hombre, qué pedo. No puedo creer que este tronco me esté dando problemas a mí, o sea. Es que a Mameitor no le gusta agarrar bien el tronco. Tienes que agarrarlo de la punta para que te agarre el tronco de la mera punta para que agarres más fuerza. De la mera punta agarre el trozo, ve el tronco. ¿Qué le está pasando, compa? Es que es por lo largo que tiene el palo, Mameitor. Se me va, dale, dale. O sea, que lo confunde lo largo y el palo. Sí, lo largo y el palo, Mameitor. Ah, o sea, lo... Tiene similitudes, pues. Es por que uno se confunde. No puedo, no puedo. No, hombre. Por eso yo no voy al gimnasio, miren, amigos. Porque ir al gimnasio es puro... Pura fuerza mal, mal hecha, pues. Es mejor darle ejercicio al cerebro, loco. Si funciona más el cerebro, loco. Vaya, tenés, agarrar, agarrar. Vamos a quitar esta mierda de aquí. ¡Qué pedo! Vaya, nos vemos en el próximo video. ¡No fue, hermano!